Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de ASMR Y en el video de hoy tenemos a una invitada especial Ella es mi novia Nicole Saluda Hola Más cerca Hola Más cerca Hola Que sexy, arre En el video de hoy, ella me va a estar haciendo Algunos sonidos con objetos que tenemos por acá abajo Va a ser una ASMR dedicado a mi Pero al mismo tiempo va a estar dedicado a ustedes Así que si a ustedes les gusta este video ponganle like Y si quieren que yo en el siguiente video le haga ASMR a ella También hágamelo saber en los comentarios Así que preparada Si Bueno Bueno, primero voy a comenzar con este cepillo Y lo que voy a hacer es que le voy a peinar un poco el cabello Porque está muy espelucado Bueno, entonces vamos a comenzar por la partecita de al frente Y lo que voy a hacer es que le 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 voy a Lo que más me gusta de este cepillo es que hace sonidos muy interesantes Así miren ¿Como cuáles? Ahora lo que voy a hacer es que voy a destapar esto que tengo por acá Y se lo voy a poner un poco en la barba porque le quiero quitar los pelos que tiene en exceso Ahí Y se lo voy a poner un poco en la barba Bueno me equivoqué un poco porque pensé que esta espuma era para sacarlo con una máquina Pero resulta que es para sacarlo con una afeitadora Entonces traje un pañito para sacársela y poderle afeitar con la máquina Bien Lo que se me tiene que ver Y Gracias por ver el video Ahora que le limpie lo que voy a hacer es que le voy a afeitar esos pelos que me estorban con esta máquina Y la voy a prender y suena así Gracias por ver el video 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 No sé si en sus casas puedan oler esto pero huele increíble Gracias por ver el video Gracias por ver el video me encanta el video ¿Veis? Gracias por ver el video Vamos a implementar un nuevo objeto en este canal Que es un cepillo para maquillarse A ver... Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video